Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al directo Y nada, estaba girando la cámara y sin querer le di al click Y me hizo un ataque a uno del pueblo y claro, me vinieron a por mí a atacar Entonces me piré a ver si con un poco de suerte ahora cuando vuelva a entrar Pues sigo vivo y no estoy en busca y captura Pero no, ya lo veis Me mataron En fin, bueno, son cosas que pasan, macho Me cago un día, yo ataque sin querer, macho Y no quería hacerle daño a nadie Pero son cosas gajes del oficio ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en fin, tengo una latencia brutal en el juego No sé a qué se debe Porque antes tenía una latencia infinitamente más baja Como la mitad de la que tengo ahora Bueno, pues nada, en principio Mirad, además ya tenemos ahí el Skyrim World Espero que no estén en busca y captura conmigo Vamos a ver un poco las misiones que tenemos en la zona Para ir activándolas, ¿vale? Entonces, bueno, ahora no me sale ninguna No me sale ninguna, no me sale ninguna Bueno, estábamos en la posada, ¿no? Estábamos aquí, sí Vamos a ir hasta esta zona de aquí Que era donde habíamos empezado con la chica esta Con la de la reina A ver qué sale por aquí En principio las misiones estaban por aquí Lo que pasa es que ahora no me están saliendo No sé por qué Es una pena Porque realmente me apetece Mira, aquí ya tenemos una Aquí enfrente parece Vamos a hacer alguna misión secundaria En la zona Para ir Haciéndonos bien al juego Para ir también Subiendo un poco el nivel del personaje Y para poder Y para poder, pues, ir mejorando Las habilidades con respecto a otras armas Que no sea esta, ¿vale? Vamos a ver qué nos cuenta Ay, César Ah, por cierto Estuve mirando A ver si habían hecho alguna actualización Los de Cervantes O antes de iniciar Este directo nuevamente Para el tema de la actualización Del Del idioma Pero de momento La última actualización Es la de marzo Así que no hubo No hubo de momento Ninguna Ninguna mejora Ninguna actualización Al respecto, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué pasa con Ay, César Bienvenido ¿Estás familiar Con la gilda? ¿La gilda? La gilda de lujo Deberías considerar Se unir Vamos a hablar acerca de esto Argoniano, ¿vale? Vale ¿Y qué recibo yo a cambio? Buena pregunta Ya Vale ¡Vale! Vale Vale hay que ir a la próxima escribiendo al whatsapp y este tengo que contestarlo buena pregunta entrenamos a nuestros miembros en técnicas especiales y cuando suben al tal always vale se busca ayudarlos con nuevos proyectos nunca sabrás que va a ser lo siguiente estoy esto creo que va a ser una una alianza supongo vamos a buscar aquí spider's guild vamos a ver qué nos dice aquí vale esto en principio dice que son es una organización mercenaria que se fundó en tamriel para una reputación con ellos tienes que destruir a los dark anchors y o matar a la la hebra esta que es lo que dice una no muerta una buena relación con da muchos beneficios tener una buena relación con esta peña parece ser que da muy buenos beneficios dice a ver acerca de esta que nos cuenta vale y nos da vale no nos dice nada aquí qué beneficios tiene esto a ver kill bandits en cirodil 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 vale aparentemente nos da varias quests que es matar a unos bandidos en cirodil a unos goblins a otros bandidos y a un necromante vale luego tiene las skills vale slayer tal bueno este en principio no la vamos a a hacer vale dame un segundín vamos a ir a ver otras que haya por ahí vale porque no me interesa tampoco no me interesa tampoco iniciar quest que no que no me vienen bien para el tipo de personaje que quiero hacer entonces si hago esto y no me permiten hacer otra cosa pues si si muy si si en mi no 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 hay un eco cojonudo si hay eco madre que si hay ahora ya se escucha bien vale vamos a aceptarlo ¿cómo se hace que te ganes? así ¿vale? who is this male moth anyway? past tense o sea que tiene muchos secretos ¿qué tal Axel? muy buenas aquí estamos con The Elder Scrolls Online con Greymoor la nueva expansión que salió hace un par de días dice oh, cannes se crees he was a master illusionist after all I don't know illusionist always clock there is always impossible traps insufruable if you ask me no matter I never drink from a challenge of this mind yes, illusion why can't you move magical traps a ver esto suena un poco suspicat no habrá robado eso vamos a acabar las cestas y venga vamos a hacer la vamos a hacer esta misión vale ya tenemos las misiones tío no me salen aquí tío no hay manera no las encuentro bueno ¿qué más tenemos ahí? a ver vamos a ver primero ¿cuál es la que tenemos activa ahora? go to board free vale es aquí donde podemos hacerlas the male mode mission vale esta es la que tenemos activa eso es vamos a hablar entonces con este vamos a hacer esta misión vale a ver de qué va tiene pinta de ser interesante nos hablaba ahí de del ilusionista este que si estaba guardando grandes secretos luego también nos habló de que teníamos rollos de trampas mágicas o algo así y aparte pues bueno así vamos como decía cogiendo un poco de experiencia en el en el en el juego que falta me hace y también vamos cogiendo experiencia para el personaje que le viene bien sin duda estamos aquí al lado si no me equivoco aquí está la encontré vale la encontré amigo vale es suficiente tío estoy ayudándole a dispersarla la ilusión tenemos que leer el periódico vale ya lo leí muy bien ahora find incantation verse vale que es Melmoth vale tenemos que ir a por aquí vale pero tampoco sé exactamente que tenemos que que rebuscar vamos a ver por aquí primero vale nada tú no me dices nada ok bueno pues nada tenemos que ir a buscar esa mierda las de las narices las puertas las puertas sí las ilusiones o esto supongo es que no lo sé tampoco sé exactamente qué es lo que hay que buscar por aquí este está muerto tío hey ah no no está muerto está durmiendo espera que me va a atacar jajajaja vamos a ver aquí qué hay incantation vale ya tenemos una vale ok o sea las incantation estas son como si fueran piedras o al menos esta en ese caso era una piedra aquí está a todo dios liándolas está a todo dios tirando hechizos este eso se está ocultando en el medio de todo el mundo creo que está más cerca por aquí sí está petado de peña tío jugándolo hoy es una pena que el juego no esté traducido al completo al castellano de lanzamiento que luego lo tenga que hacer la gente esta de Cervanteso porque realmente pierde pierde mucho tío este juego puede ser una barbaridad para jugarlo online tío mucho mucho tiempo pero aquí son casas en las cuales no voy a poder entrar con lo cual vamos para abajo tampoco puso atrás me iba a decir digo joder no puso atrás a ningún lado ¿o qué? vale a ver por aquí no hay nada vale tenemos que meternos más hacia acá a ver si la encontramos por aquí supongo parece que es aquí ¿no? sí fragmento tercer fragmento vale muy bien y nos tenemos que ir al siguiente que está hacia abajo ¿no? a ver está por aquí arriba esta es una tía que nos da una misión aquí está intentar pues darle bastante caña a ver si la gente de Cervanteso no sube rápidamente el nivel vale ya hemos dispersado la ilusión o no vamos ahora tenemos que dispersar la ilusión tenemos que ir hacia ¿hacia dónde tenemos que ir? hacia afuera tenemos que salir de aquí ¿no? del del pueblo aquí tenemos que ir vale bueno tampoco es tan lejos aquí está vamos a ver hola hola es que tú es que tú asistente perfecto tú tienes la incantación ¿no? lees rápidamente estarás sorprendido que la vida como una botella no me sirve ¿cómo lo sé? soy un historiador no un hígado solo utiliza tu mejor juicio yo tengo casi total de ti Vale Vamos a ver las mierdas Que cogimos A ver si la puedo ver If Freedom Ring Pues me dice Un nórdico Un vikingo Y además Negromante A ver Que dice este If Freedom Ring Will Slay Tal, 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 tal Vamos a ver el otro La uno, la dos In the spring The soil Tal, bueno Vamos a ver Buah, mierda No se cual Puf Vale No, no No, no No es eso Sí, mis ojos están llenando Bueno, sí Sí, sí Es eso Puedo sentir La ilusión Creo que Sí, creo que Es lo que No será que lié Anda Aquí estás, amigo Te libré del encantamiento Sí, señor Narciss Drain Un vampiro Un vampiro, ¿no? Un vampiro Un vampiro Un vampiro Un vampiro Elığı Le alphabet No Blue Le Un vampiro Un vampiro Un vampiro Un vampiro Un vampiro Docero Un vampiro Un vampiro Un vampiro No Súlio Un vampiro ¿No El Un vampiro La El Watch El Que Al comm over Gu Si Eso Nun Con Ella trabaja en la biblioteca de magia en Solvitud. Podría haber dicho algunas cosas indecorables sobre sus pequeños ojos. ¡Mi culpa! Pero la gente que está en el camino de la descubrimiento realmente me da la dandera. ¿Esto significa que eran padres? ¡Sí, por supuesto! Narciso Draene siempre es verdad a sus palabras. Si me ayudas a seguir las claves que se presentan en el jornal de Maelmoth, me compartiré las heridas de su misterio con ti. Vale, vamos a intentar cogerle el libro ese. ¿Para dónde tenemos que ir? Por aquí delante, ¿no? Aquí. Vale, tenemos que ir hasta el principio de todo. Es aquí arriba. Donde encontramos la tercera parte del encantamiento. Por aquí. Aquí está. Vale. Dean Villax. Muy guapa, amiga. Me gustaría ver el último... Me gustaría ver el último... Vamos a ver si tiene... ¿Tienes que trabajas con esa estrella? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Estoy estudiando... Sus trabajos... Solo. Es una coincidencia. Que dos personas vienen a llamar por los mismos textos raros. Vale, ok. Gracias. Venga, chao. El jornal estaba justo ahí, en la mesa. A ver... A ver, está... Aquí está. Vale. No había visto esa mesa. Esa pejeragarta sí se puede ver. Ja, ja. Vale. Eh... Me lo llevo. Vale. Lo cogiste. Venga. Nos vamos ya. Ya que estamos aquí, vamos a ver si podemos leer libros. Que siempre nos viene bien. Siempre algunos nos dan experiencia. No sé si en este caso en el... Si nos la dan. No parece. Narcis. Ah. Sí, lo tengo. Excelente. Tengo que admitir que tengo mis dudas. Pero te resulta que eres un empleo modelo. Eh... Asistente de un... Ahora... Si solo tienes... Jajaja. Jajaja. Jajaja a los riddles de los malditos y nos metemos en el camino correcto. ¡Eh! ¡Era! 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 Este texto revela el misterio de Melmoth. Su trova a los trincetes y hermosos. Y ahora, dame un momento para... ¡Sí! ¡Lo tengo! Esto, claramente, refiere a una meditación... ...de que viene de Kilgreef. Uno de los viejos de Shalador. Vale. 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 Está completada. Perfecto. ¿Qué sabes acerca de Malmoth's Mysterium, anyway? Vale. Ok. Venga. Vale. Venga. Chao. Está completada. ¿No? Ahora tenemos otra, que es la del Malmoth's Mysterium. No. Seguimos con ella. Vale. ¿Y dónde tenemos que ir? Meet Narciss at Medication Grotto. Vale. O sea, tenemos que continuar con la misión. Tenemos que ser nosotros los que le consigamos las mierdas que quiere tener. O sea... ¿Y dónde tenemos que ir? Aquí. Bueno, pues mira, tío. Ya lo haremos, ¿sabes? Pues... Y... No tenemos más, aparentemente. Mmm... Tenemos cavernas y todo. Guay. Perfecto. Eso mola. Tener mazmorra siempre mola. Vale. No... Me apetece mucho seguir haciéndolo de este mierda, tío. Es que es larguísima la cosa, al final. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a intentar acabarla, por lo menos. Ya que... La empezamos. Pues... Qué mínimo... Que acabarla. Además, aquí viene con nosotros la amiga esta. Hostia, que bien cargaron las texturas aquí y todo, eh. Ah, pero es que ya tengo otra vez una latencia increíble. Deben estar los... Servidores saturadísimos. Eso que estoy jugando en el servidor en el NA. No estoy jugando en el... En el de Estados Unidos. Porque el otro día solo podías jugar en Estados Unidos. Porque estaba... Saturadísimo este. Y estaban haciendo tareas de mantenimiento. Vale, ya estamos al lado. Bueno, pensé que era más lejos, eh. De hecho, bueno, es aquí abajo. Aquí parece agua y todo. Es aquí abajo, ¿no? Sí, es aquí abajo. A ver, tío. Ya estoy en el sitio. No me jodas que al final es arriba. Pues sí, tiene pinta de que al final es arriba. ¿Puedo subir por aquí, amigo? Venga, dale a las rocas arriba. Ahí está. Jumping, jumping. Aquí. Mierda, tío. No paso. Venga, pero saldrás de aquí por lo menos, ¿no? ¿Por dónde coño iba a pasar, tío? Pues nada. Pensé que iba a ser por arriba, pero bueno. Tendría que pasar por donde es el camino, ¿no? Que es por aquí. Al final hice un poco el gilipollas. Pero bueno, así el tío también saca buenas piernas. Aquí está el tío. Sí, diría que esto se vea como el lugar correcto. ¿Qué es esto, entonces? ¿Levera de algún tipo? Bueno, llegaste primero. Es verdad. Vamos allá. Vamos allá, ¿no? Aquí está el tío. Vale, sale de aquí, va para ahí. Vale. Ahí va el tercero, que es aquel. Vale, hacemos así, así. Aquí. Ah, aquí hay otro. Vale. Y luego se va a aquel de allá. Vale, o sea, el rollo es... De aquí para aquí, de aquí para este de allá, de ese de allá para aquí y de aquí para el último. Vale, ya lo está haciendo el Narciss. Vale. Es un fenómeno. Narciss, tío. No es ahí. No es ahí. Sí. No es así. Ahora que he... ...gracias... ...pfff... ...que puede ir mal, este es un hombre. A ver. Use the switch to reset the time. Vale, ok. Vamos a... ...resetear esta mierda. Que es un normal. El... ...Narcis macho, se pone ahí a... ...a jugar a... ...vale. Vale, vamos aquí A ver, ¿me sale algo o no me sale nada? Vale, ok, venga, vamos aquí De aquí vamos a este Se supone que hay que hacer alguna magia, pero bueno De aquí vamos a este De aquí se supone que vamos a uno que hay aquí Y de aquí, Alda ya Pero claro Hold to interact, vale, no, pero Read Malmoth's Scroll, vale Ahora tenemos que leer esa mierda Que está también aquí Aquí, esto Ahí está The Blossom of Malmoth Vale Ha seguido las instrucciones Perfectamente Pero no tienes corazón de poeta Tal, 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 tal Bueno, vale, ok, venga Ahora hablamos con este Otra vez Let me guess Another array of pirates Ah, yes A reference to his passing fancy with poetry and romance Was Malmoth the cunning illusionist? Yes Was he a master wordsmith? Hardly I don't know about the flowers, but this bit about lady of the winter winds La diosa de la tormenta La diosa de la tormenta La diosa de la tormenta All right Te ve allí Vale, ¿dónde nos mandas ahora? Meet Narciss at Cain Hostia, aquí abajo Tomar por culo Bueno Creo que es momento ya de cambiar de Creo que ya es momento de cambiar de misión Vamos a ver Porque Esta que vale es Esta tenemos aquí, ¿no? Y luego tenemos la de la invitación Esta A ver Lo suyo sería Hacer la Misión principal Pero casi prefiero Seguir haciendo Misiones secundarias Vamos a hacer la de El Aicesar este Porque la de The gathering storm Si no me equivoco Es la Principal Con lo cual Vamos a ir a hacer la del La del Aicesar Las narices Y no sé Me dan ganas hasta de salir del juego Tío Porque Que se vea así Pues como que no me mola ¿Dónde tenemos al Al este? Vale, espera Ahí, ahí, ahí Da la vuelta Hola, Dargot Gracias por el follow A ver El Aicesar creo que estaba Para aquí al frente de todo Creo que es ese de ahí Vale Skin line fighters guild Creo que puede ser interesante Aunque yo como os digo Me hice un Un nigromante Y mi idea es Seguir con Con Lo que son todas las Características del nigromante Vamos a A ver Como Como va Vale, vamos a completarla Bueno, vamos a ver En principio Pues eso Vamos a Seguir con la Ahora ya con la misión principal Bueno, vamos a ver si tenemos alguna misión secundaria más por aquí Que seguramente hay alguna Vamos a dar un paseo por esta zona de aquí arriba Que no nos metimos A ver si podemos encontrar alguna Misión secundaria Por aquí no hay Aparentemente no tenemos ninguna Aquí nos metemos Por esta Chisma para abajo Mejor que un huevo tío Que hayan cargado así Las texturas Coño Vale, eres tú, ¿verdad? Ah, no Tú eres Touch Blue O quien sea ¿Conoces a Iris? ¿Qué es una mujer? Dice Un Bot de Acosador No, solo nosotros Pero necesitamos ver a Kasaya Vamos a esperar dentro Hombre, estoy jugándolo en Ultra Al menos lo que son gráficamente Está en Ultra Luego Otras cosas las tengo en alto Pero lo que es a nivel gráfico Está en Ultra Que flipado Sí, efectivamente Perfecto para el stream Justo Si estuviera jugándolo Grabándome yo el vídeo Para subir a YouTube Pues sí, vale Pero en el stream Como que no me apetece Están los vecinos Están los vecinos Liando a la parda Macho Aquí le cayó Un jarrón O algo de eso La puerta afuera ¿Lilis, qué? Si tú estás aquí conmigo ¿Qué pasa? Vale Vale Pero no me permite No me permite hacer La parte secundaria esta ¿Cómo era esto, chaval? Bueno, no me acuerdo, tío Ahí está Vale Mira, sí Mierda Joder, la ganzúa Algún día Ahora Eh... Sextar Vale Ok Buscamos aquí Aquí no hay nada Vale, aquí sí Vamos a coger Todas las mierdas Estas Así que Anshin Aron Aquí está Y este Rich Ritter Fetis Vale, ok Tenemos que hablar con Kasaya Que está ¿Dónde está Kasaya? ¿Está arriba o está fuera? Vamos a ver ¿Dónde está Kasaya? Kasaya Ah, está aquí Acaba de entrar Tengo una sensación Que no era solo un Oportunistico Tentro de robar mi cartón ¿Qué estás haciendo? Estamos Haciendo Probando esta mierda Contra la Gran Reina La Gran Reina Un plato contra el Gran Reina Contra la antigüedad Contra la antigüedad De Hammerfell Preposteroso Estoy simplemente Facilita una transacción Entre los pescadores Y un recorrido Con un recorrido Entonces ¿Quién estoy pagando La briba ¿Tú o el Gran Reina? Cierra mi arse Dije Ese hijo de Eskiver No me negocio En arcane Especialmente Los de la Reina No hay nada Pero el dolor Viene de este negocio Esto no es cursa ¿No es? No nombre Solo instrucciones Y oro ¿Los equipos vienen? Me aseguro No hay nadie Se ve demasiado Y esperan Para una pica Nunca veo La misma face La última vez Fue un plato En Groton Con los trabajadores En el lado ¿Quieres más? Necesito Atención Seguro que Podemos trabajar En algo Seguro que En un barco abandonado En los puestos Norte de Solitud Ocasionalmente Usé a mí Cuando el guardia Estaba thorough ¿Quieres encontrarlos? Empecemos ahí Si eso es todo Nos vamos a ir ¿Puedes hablar algo Acerca de este Bretón Y de los Trabajadores Labores Creo que los trabajadores No lo sé La verdad Absolutamente No lo sé ¿Por qué? 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 Tenemos que hablar ahora con Liris Que la tenemos aquí hoy Tiene un corpachón de cuidado Vamos a chequear, venga Al sitio en el lodge Vamos al este Vamos a encontrar el lugar abandonado Vamos a darle caña Es una jaca buena No te quepa la menor duda Tiene muy buena pinta la señora La señora Tyrese ¿Y dónde tenemos que ir? Aquí arriba Hay veces que me cuesta un huevo ver los sitios Vale, vamos allá ¡Ey, ey, ey! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Aquí qué tenemos? ¿Tenemos un orco? ¿Qué mierda es? Aquí tenemos un... Un puto lagarto Ahí muere, cabrón Vamos a ver, ¿este qué? Este es duro, es duro Pero ¿sabes qué? Le vamos a dar para el pelo O lo vamos a intentar ¡Ey, ey, ey! ¡Salté! Me va a liar el cabrón Ah, que no me dejas atacar Toma, hombre Muere, cabrón Muere, bicho Ya está Hecho Es un troll Montaigne, 3, 2, 4 Vale, perfecto Ah, coño De aquí Una choza ¿Qué te pasa a ti, amigo? No, pues a este sí que me Igual me cunde darle Pal pelo con Uf, qué hijo de perra, chaval ¡Dale, venga! Es muy lento con este arma, eh Es muy lento Salte Y más, chaval Qué malvado, tú Puto lag que tengo, eh Otro jugador se puede dar de palos con otro Todo depende de lo bien que te lleves con el otro jugador Hostia Cómo me cazó ahí, chaval Eso me pasa por estar atendiendo lo que no debo Siempre me pasa algo de eso Mira, te voy a dar pal pelo, cabrón Ahí está Bueno, ya acabamos con él Vale, ok, perfecto Cogemos todo Y entramos aquí a ver a nuestra amiga Vale Vamos a hablar con Liris No me gusta este arma, tíos Es muy lenta Había una Es que yo juraría que había cogido una Espada Que estaba bastante chula Pero es que Esta es muy lenta también No me gustan las armas a dos manos Bueno, esta puede valer Parece interesante Vamos a probarla Vale, pues quiero ver el camino Por aquí Aquí, hermano Está vacío Pero encontré la carta De breton Ordena que envíe Un cargamento A Kilcreek De porbar Sin veinte El templo de Meridia La carta decía Que están listos Para empezar el ritual Tan pronto Como Reciban el cargamento Vale Vale Se apira para Soledad Y yo tengo que ir a Kilcreek Para Y después a Las Meridias Priest Este Amiga Amiga La Iris Liris La Jaca Bien ¿Dónde tenemos que ir ahora? A ver Espera un segundo Tenemos Que ir aquí Y la otra misión secundaria La tenemos en Cuenca Vale Pues entonces de momento Vamos a seguir con la principal Porque si no Mierda Como llevo el Correr automático A ver Para Nada No me dan nada Tío Lo he dicho Voy a tener que dejar De matar a la fauna Del lugar Porque si no Hostia Pedazo Que eso es Un jabalí Chaval Ni más Tío Tan grande Como un Priest Black Tan grande Como un puto Puto ciervo Tío Va chaval Estoy teniendo Un lag increíble Deben estar A reventar Los Servidores Coño Aquí vuelve Fenorian ¿Qué pasa amigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me necesitas? Vale Ok Bien, examinamos los picos estos de las narices Vale, están aquí, aquí, aquí Ok, pues vamos a examinar los picos de las brujas Vale, ya descubrimos El templo de Kilcrit ¿Esto qué? Es muy gordo, 66.000 Yo tengo 17.000 Pero bueno, con la magia Yo creo que podemos, ¿eh? Vamos a intentarlo, ¿vale? Pero ves, no sé por qué pasa esto, tío No sé por qué pasa eso Que se vienen De repente se dan la vuelta Y se le rellena la vida otra vez No te flipes, ¿eh? Me dio un toque, cabrón, ¿eh? Un toque bueno Ahora ya acabamos con él Vale Me dio un armor increase to five Ok, perfecto Nos da dos de oro, que es una mierda Pero bueno Pero nos dio bastante experiencia Y nos dio lo de Fighters Guild Perfecto Vale, bueno Por lo menos ya vamos viendo un poco las cosas Que podemos ir consiguiendo Y haciendo Por aquí Vale, tenemos que seguir por el camino Esta es una secundaria Priest Isomir Oh, gracias a Meridia Los priestos y pilgrims de la templo de Kiltrick Necesitamos asistentes Una gran y terrible estupe Y tantos de nosotros nos han perdido Un templo dedicado a Meridia La señora de la luz Los pilgrims vienen de un cross de Gairin Para prestar y buscar bendiciones Especialmente en este momento del año Oh, por favor No, no No, no, ella es el priester Después del priester Varkor Pero no hemos visto al priester Desde el piso de la tormenta Bavian nos dio a un grupo de nosotros Para la seguridad Y hay más priesteros y pilgrims Ahí está Si quieres ayudar Por favor, hablá con Bavian Vale Vale, vamos a ver Donde tenemos la misión La misión la tenemos aquí arriba Bueno, vamos a ir a hablar con él A ver lo que nos va diciendo Si veo que la misión se va de madre Y nos mandan ir aquí, allí Al otro lado Tenemos que ir muy lejos Pues igual pasa un poco, ¿no? Pero bueno, teniéndola aquí al lado De momento vamos a hacerla ¿Un otro pilgrino ¿Vale? 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 En la hora de la oscuridad Meridia Nos da luz Vale Vale Vale, nos mandan para aquí Vale Vale, miraremos Ahora me he acercado del templo este Vale, venga, chao No nos dice nada interesante, así que Anda, bueno, mira Nos queda aquí al lado Aquí hay uno, ah no, tenemos que Buscarnos aquí a los tres, bueno pues mira Vamos a hacerla, vale, ya que nos queda aquí al lado Y luego la parte De la principal, pues tenemos Que ir a estos tres, pues mira, ya volvemos luego Pero bueno, mientras que nos quedan al lado Por lo menos merece la pena ir haciéndolas